Un día me dejó platicar con ellos y toda la conversación se enfocó a sus condiciones de vida y a la tradición al activo, o chemo, o una como le llaman. En ese momento me dijeron, ayúdanos, damos trabajo, queremos salir de la calle pero no tenemos trabajo. ¿Qué se vuelve a hacer? Contestaron, nada, no sabemos hacer nada, nada, no sabemos hacer nada más que subsistir y esto se convirtió en una actividad de todo el tiempo. Esta respuesta de la elemental me emocionó y pensé que el querer salir de la calle y no saber hacer nada, falta un atabón que es la educación. Entonces comencé a imaginar una manera real de ayudarnos, desde mi posición de artista y desde mi condición de vivir en una sociedad que denota en estos casos ser una sociedad que tiene algo de enfermo, ya que mantienen el desamparo a parte importante de su población. Decidí que enseñarles un oficio o diez en la vía para que a través de un trabajo creativo lograran hacer algo, que a la larga pudieran hacer por sí mismos en vez de charolear o lavar parabrisas en una esquina. Con la cautela que provoca lo desconocido y cierta rojo, nos acercamos a la plaza Salgo, ubicada en el cruce de reforma y alegría de cargo, donde vivía y vive un grupo de más de cincuenta jóvenes que pernochan allí por el simple hecho de que hay una fuente, una especie de oasis y amplio decadente. Y una mancha de fútbol. Y una mancha de fútbol. Y todos ellos, que parecían confiados por un hombre, estaban bien empezados ya con la banqueta. Era como un ejército de niños, adolescentes, adultos, viejos y también violentes. Todos en el día habían buenas condiciones. Unos dormían y duermen hasta la fecha en las bandas y las coladeras, y los que no los estudian para dormir una noche. ... ... ... ... ... ... ¡¿Qué pasó?! ¡Alguna de los que me cansé! ¡Tristemente! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! En este lugar que era de Bucarín y Pinto, comenzamos por colocarnos banquitos y unas mesas hacia las bandas. Entre carreras que cargaron fotos de trigo y bebés canteando en la banqueta, nos encontramos todos ellos y nosotros en una entusiasmada atmósfera de ocho. Y ahí comenzó la escuela. Se iniciaron las primeras clases que impartió el maestro Febre para un taller de pellería y después se crearon otros programas de cocina, cafetería, electricidad y computación. ¿Pero cómo se ha funcionado en la escuela en la calle? ¿Cómo utilizar las estructuras del arte para modificar sus condiciones de vida? ¿Cómo se hace una obra de arte? Comencé a estructurar una escuela subgenerista. Se iniciaron formando un módulo de atención donde aprendían algunos músicos que les permitieran crear ideas, utilizar sus manos y que también los atendieran a aspectos de salud física y mental. Y bueno, además, como bolsa de trabajo. Pero sobre todo, hemos querido que se reconocen como personas productivas y valiosas, capaces de salir adelante. Cosas de casa, de gente sin casa, exposición, es el resultado del trabajo de dos años donde se trabajaron objetos diseñados para una casa. Esta supuesta contradicción entre no tener casa y fabricar cosas para casa, motivó a los alumnos a vivir en algún homicidio y funcionó como impulso para volver del llamado ciclo de la calle, del cual sabemos que es muy difícil salir. Todos los diseños para esta muestra fueron fabricados con materiales tomados de la basura, reciclados o de muy baja cosa. En este ciclo participó Tierra Villano en el taller de cámaras que se hicieron a partir de botellas de pez, con las cuales las cortamos y fabricamos con otras piezas de acrílico. Sebastián Romo, quien realizó muebles de madera por madera de segunda y tercera, y de un fombi que nos formaron en una empresa. Richard Mosca, que hizo vestiles a partir de modelos naturales de plantas y animales. Juan Rosales, que el trabajo consiste en reciclar materiales de aluminio y hacer con ellos piezas de joyería, y finalmente Jimena Fernández, que confeccionó abrigos y rojines a partir de corbatas usadas. Ah, hicimos una impermeable, que la verdad nos gustó mucho, aunque fue muy difícil su factura, que a ella les encanta. Y fueron a partir de big words de grandes anuncios de cine, que también nos donaron, y nos hicimos eso y en unas bolsas. Hoy cumplimos seis años y hemos encendido a 210 personas, de las cuales algunas pudieron regresar a sus lugares de origen, otras consiguieron trabajo, otras completaron el latín, otras continúan consumiendo, otras se constituyen y otras han muerto. A través de logros y fracasos, nos hemos consolidado con una opción diaria para entender esta problemática, lo cual significa una vivienda a nosotros. Aceptamos que nuestro esfuerzo y el de muchas instituciones no es suficiente, ya que es rebasado por el crecimiento acelerado de esta población. En todos estos puntos hay población de calle, que está constituida por adultos, jóvenes, niños y perversos. Bueno, en 200 fechas dejaron de asistir a las clases, que es un hecho que queremos denunciar y que tenemos una investigación que nos sustenta. Muchos de nuestros alumnos dejaron de asistir a las clases y las investigaciones que hemos hecho arrojan una terrible realidad, que es que actualmente se constituyen en hoteles de la zona, que allí viven, ahí se roban, ahí todo. Y bueno, pues es un hecho que queremos denunciar públicamente en estos días. Bueno, este proyecto está dedicado a todos aquellos que viven solitarios en las calles, a los niños de la calle, a los hijos de la calle, a los niños adictos, a los que se constituyen por frío. Y bueno, quiero agradecer el apoyo que Proyecto Meteor recibió para este ciclo, de la empresa Pfizer, a José Servillo, a nuestros familiares y amigos por su invaluable apoyo, al metiendo apoyo de la Norte, muy pequeño, la verdad, porque en este ciclo hay muchas empresas, muchas personas que no nos apoyaron, a pesar de que creemos que vale la pena el proyecto, entonces, pues, ¿quién no le pudo? ¿Quién no nos apoyó? Y bueno, le queremos agradecer muchísimo al laboratorio de esta Alameda, que ha sido nuestro salón, nuestra casa, a Luis Sota Mayo por la segunda vez al ver este proyecto, a los artistas, a los diseñadores por su trabajo, y bueno, muy especialmente quiero agradecer a mi amigo Francis Salis, quien en su mayoría y por muchos años ha patrocinado este proyecto a una sola persona, es vergonzoso, la verdad, que suceda esto en este país. Y bueno, pues, quiero agradecer también especialmente a todo el equipo de Meteoro, que todos los días fueron a trabajar con entusiasmo, y que están muy cansados en el día de hoy, por el sueño de darle educación a los que la necesitan, a los que quieren cambiar su vida, y luz a los niños. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.